¡Vamos! Envamos sí ¡Números sí! ¡Sigue la mano! ¡ sampai лучше! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! No. Sí tiene, pero eso no sé por qué lo han puesto. No, de aquí. No, de aquí. ¡Vamos! ¡Vamos al lado! ¡Vamos! 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 ¡Miren! ¡Quite! ¡Quite! ¡Eso es un espectáculo! Se lo enseñan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!